Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en Hipercore y como siempre veremos muchísimas novedades muy interesantes sobre todo para la cocina. Por ejemplo, por aquí tenemos diferentes modelos de vajilla, manteles para todos los gustos, están bastante bien de precio y además todos los modelos se ven muy elegantes. A 1,95 tenemos bajo plato en color rojo, ideal para combinar con una vajilla en color blanco o mantel en color blanco, eso ya según la imaginación de cada uno. Y también a 40 euros tenemos esta vajilla muy elegante, se compone de 18 piezas y es apta para lavavajillas, muy importante lo de lavavajillas. Y para completar tenemos este modelo de mantel 100% de algodón, mide 150 por 150 centímetros y cuesta 13 euros, está muy bien de precio. O también tenemos otro modelo un poquito más grande a 30 euros, mide 150 por 300 centímetros y también es 100% de algodón. Y también tenemos promoción de 3x2, muy interesante. Por ejemplo, si nos llevamos 3 puentes de servir bastante grandes, la unidad nos sale a 3,97 y si nos llevamos 3 cuencos, la unidad nos sale tan solo a 1,30. Y además, para completar, en la parte de abajo tenemos diferentes modelos de vasos, copas, cubiertos y muchísimas cosas más. Y ahora continuamos con más novedades muy interesantes, como por ejemplo, este plato de pan se ve muy elegante en color blanco con copito en dorado. Pero además también lo podemos encontrar con copito en plateado, eso ya depende de la decoración de cada mesa. No es apto para lavavajillas ni microondas tampoco, tenerlo en cuenta. También tenemos por aquí, para completar, cubiertos a 30 euros, vienen 24 piezas en la caja, están muy bien de precio, ya que la unidad nos sale a 1 euro y poquito. O también tenemos otro modelo un poquito más elegante, vienen 24 piezas a 50 euros y son aptos para lavavajillas. También tenemos por aquí este modelo de montel individual, muy económico, emplateado con brillo. Cuesta solamente 2,95. También lo podemos encontrar en dorado, en rojo y en algunos más, más adelante lo veremos. También tenemos por aquí a 4,95, bajo plato de cristal con relieve, muy bonito. No es apto para lavavajillas tenerlo en cuenta. Y además en la parte de abajo también tenemos diferentes modelos de copas, vasos, para todos los gustos y necesidades. El mismo bajo plato que hemos visto en color rojo también lo podemos encontrar en dorado. Ideal para combinarlo con una vajilla en color blanco con filo en oro, muy elegante. Como por ejemplo esta, vienen 18 piezas en la caja y está a 30 euros. No es apta para microondas tenerlo en cuenta. Y además para completar tenemos este modelo de platito, se ve muy elegante en color blanco con detalles en dorado y negro. Ideal para las 12 uvas, no es apto para microondas ni lavavajillas tampoco. Y está muy bien de precio, cuesta solamente 1,50€. Yo creo que se ve muy interesante. Yo creo que estos pequeños detalles son los que hacen que una mesa se vea tan elegante y muy interesante. También el mismo modelo de vajilla que hemos visto antes con filo en oro la podemos encontrar con filo en plata. Eso ya depende de la decoración de cada mesa. Y para completar tenemos a 1,95€ bajo plato en plateado. Bastante bonito. Yo creo que podemos encontrar cosas para todos los gustos y necesidades. Y además también tenemos copas, cubiertos con detalles en plateado, en dorado y muchísimos artículos más. Yo creo que en el Hipercore podemos encontrar muchísimos artículos que no están disponibles en otras tiendas. Y además algunos de ellos a muy buenos precios. Por ejemplo, por aquí tenemos diferentes modelos de vajilla con relieve, sin relieve, tabla de servir, está a 8,95€. Se ve muy bonita, al igual que este modelo de vajilla en color verde. Cualquier plato está a 3,95€. Da igual si es plato llano, hondo o cuenco. Yo creo que está muy bien de precio, es apta para lavavajillas. Y además para decorar la mesa tenemos este modelo de porta velas precioso con la capacidad de 3 velas. Y su precio es de 20€, está muy bien de precio y se ve muy elegante. Ideal para colocarlo en centro de mesa. Por aquí tenemos plato hondo, llano, todos están a 3,95€. Y la tabla de servir a mí personalmente me ha encantado. Yo creo que la vajilla en color verde la podemos combinar perfectamente con el dorado o rojo. Depende del gusto de cada persona. Y a 4,95€ tenemos bajo plato de cristal con relieve en color rojo, muy elegante. Ideal para combinarlo con mantel en color blanco o vajilla en color blanco. También tenemos por aquí otra opción, mantel individual en color rojo. Cuesta solamente 2,95€. Y además también lo podemos encontrar en dorado, en plateado, ya lo hemos visto antes. Yo creo que es una opción bastante práctica. Y por aquí tenemos más artículos de la promoción 3x2. Por ejemplo, este platito de pan, muy bonito. Si nos llevamos 3, la unidad nos sale tan solo a 1€. Yo creo que más económico imposible. Y ahora continuamos con este modelo de porta utensilios, muy bonito. Es de bambú y también es bastante grande. Cuesta 12€, está muy bien de precio. Y además también tenemos otro modelo a 15€ de acero inoxidable. Cuenta con 3 compartimentos, pero yo personalmente creo que es mejor sin compartimentos porta utensilios. Pero bueno, eso ya según el gusto de cada uno. La base en color negro es antideslizante. Muy importante lo de la base antideslizante. También tenemos a 6€ dispensador de jabón. Pero bueno, lo podemos utilizar como un dispensador de gel desinfectante o de crema hidratante bastante fluida. Su capacidad es de 300ml y es de plástico, por lo tanto es apto para lavavajillas. También tenemos por aquí a 10€ este recipiente de cerámica con tapa de bambú. Lo podemos utilizar perfectamente como un ajero o para cualquier otra cosa. Eso ya depende de la imaginación de cada persona. Y además para completar también tenemos salero de cerámica con tapa de bambú. Yo creo que los dos juntos se ven muy bonitos y además son bastante decorativos. O también tenemos otro modelo más interesante aún, al mismo precio a 10€. Es de cerámica con tapa de bambú. Uno de ellos lo podemos utilizar para el azúcar y el otro para la sal. Yo creo que los dos juntos se ven muy bonitos. Y además este tipo de recipientes siempre decoran muchísimo nuestra cocina. ¿Vosotros qué opináis? A mí personalmente me gustan todos o casi todos. Continuamos con más novedades muy interesantes. Por aquí tenemos diferentes modelos de paneras, más grandes, más pequeñas. A mí personalmente me ha gustado mucho esta. Es bastante grande y cuesta solamente 9,95€. Y además yo creo que también la podemos utilizar como un frutero, ya que su tamaño lo permite. O también tenemos este modelo ovalado, un poquito más pequeña. Esta panera cuesta 8,95€ y yo la veo ideal para el uso diario. La otra es un poquito más grande, pero yo creo que me llevaría las dos. Una la utilizaría como una panera y la otra como un frutero. Y para completar tenemos este modelo de salvamanteles cuadrado. Es de bambú, muy bonito, cuesta 5,95€ y además también lo podemos utilizar como un elemento de decoración. Colocando una velita encima, unas piñas secas o lo que quiera cada uno. Yo creo que tanto las paneras como este salvamanteles se combinan muy bien. Otro modelo de salvamanteles, metálico con detalles en negro, cuesta 9,95€. Se ve bastante bonito, pero a mí personalmente me ha gustado más el otro que hemos visto antes de bambú. No sé a vosotros. Y para completar, en la parte de abajo tenemos diferentes modelos de portarollos de papel de cocina, muy bonitos. Por ejemplo, el que es de bambú está a 12,95€ y lo podemos combinar con el porta utensilios de bambú que hemos visto al principio del vídeo. Pero además también tenemos otro modelo a 6,95€ de acero inoxidable mate, muy bonito. También lo podemos combinar con el salvamanteles metálico que hemos visto antes. Y también tenemos por aquí a 13,95€ frutero de acero inoxidable mate, bastante grande, me gusta mucho. Y además es apto para lavavajillas, muy importante. Tanto el frutero como el salvamanteles metálico, como el portarollos de papel de cocina de acero inoxidable. Los tres artículos son aptos para lavavajillas, muy importante. Y también tenemos por aquí a 49,95€ fondue de cerámica con base de madera, muy bonita. Y además también trae 6 pinchos. Creo que está muy bien de precio, se ve muy elegante y además también puede ser una idea de regalo. ¿Por qué no? ¿Vosotros qué opináis? Y ahora continuamos con este modelo de cortador multifuncional, bastante práctico. Cuesta solamente 14,95€. Y trae 5 cuchillos diferentes, son aptos para lavavajillas, muy importante. Yo creo que es un artículo que merece la pena tenerlo en la cocina, ya que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de cocinar. O también tenemos otro modelo en color blanco, corta, raya y lamina fácilmente diferentes formas y grosores. Muy práctico, en color blanco se ve bastante bonito. Y su precio es de 29,95€, creo que está muy bien de precio. Si las cuchillas son de buena calidad no podemos pedir más. También tenemos por aquí otro modelo a 24,95€. Lo podemos utilizar para cortar quesos, zanahorias, patatas, calabaza, lo que quiera cada uno. No sé a vosotros, pero a mí personalmente me han gustado muchos artículos, sobre todo los que son de bambú. Como por ejemplo el portarollos de papel de cocina, el porta utensilios y algunos más. También tenemos por aquí a 8€ un set de aliño, se compone de 4 piezas. Está muy bien de precio y además son aptas para lavavajillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades, espero que os ha gustado mucho el vídeo o las novedades o habéis cogido alguna idea para decorar vuestra mesa en las navidades o por lo menos os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.